El cantautor argentino Fito Paez presentará su disco La Conquista del Espacio, que le permitió tres nominaciones a los Latin Grammy del 2020. Acompañado de su piano desde la sala de su casa, el artista había compartido con sus seguidores temas de su última superproducción y otros que lo convirtieron en uno de los principales exponentes del rock en español. El artista iba a presentar al público La Conquista del Espacio, el 13 de marzo, el día de su cumpleaños, en su ciudad natal de Rosario. Pero el día anterior, las autoridades argentinas impusieron estrictas normas de confinamiento y también debió suspenderlo. El concierto se transmitirá vía streaming el 1 de noviembre desde el Movistar Arena de Argentina y las entradas pueden comprarse en la página web del artista. Carolina Store, una marca que refleja la elegancia, vanguardia y exclusividad para la mujer moderna y multifacética. Nuestras prendas importadas y nacionales cuentan con diseños exclusivos de alta calidad. Ya abrimos. Contamos con todos los protocolos dispuestos por el gobierno. Visítanos en nuestras boutiques de Lima y provincias y ahora también puedes comprar de forma segura desde nuestra web www.carolinastore.com.p y lo recibirás en la comodidad de tu casa. Gracias por ver el video.